Este verano el mundo está siendo testigo de olas de calor históricas que sofocan a continentes enterros con una intensidad incesante. Países a lo largo de Asia hacen frente a temperaturas abrazadoras que han roto récords estacionales. En Europa, los incendios forestales están devastando partes de Grecia, Croacia, Suiza, España, consumiendo vastas franjas de bosques y desplazando a miles de residentes. Mientras tanto, en Estados Unidos, cerca de 100 millones de personas han recibido alertas de calor excesivo debido a una feroz ola de calor que se ha extendido más allá del suroeste del país, alcanzando el suroeste y el sur profundo. En Túnez, las temperaturas se han acercado a los 50 grados centígrados, acompañadas, por si ello fuera poco, de punzantes vientos calientes que exacerban las condiciones áridas. Gracias. 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 Gracias.